Para mí es muy interesante esto de las Nochebuena. Me gusta todo esto, es muy padre para mí. Todo esto de acomodar, regar, echarles su medicina. Es muy importante para mí porque a lo mejor quiero en un futuro tener mi propio invernadero. Estudiaba en la prepa, estaba por terminarla. Decidí entrar al programa porque la verdad pues ya estoy un poco grande y necesito un poco de apoyo. Lo que hago yo diariamente es, llegamos acá a partir de las 9, 8, llegamos, abrimos, acomodamos las plantitas o regamos. La experiencia que tengo siendo tutor es que lo debemos tomar como un compromiso, con responsabilidad, darles el tiempo. Es bueno, es bueno estos tipos de programas. La verdad es que es un gran beneficio. Me está ayudando en el aspecto en que ahorita para que siga mis estudios cuando acabe todo esto. O para simplemente darme unos gustos a mí o poder invertir en otras cosas. Creo que es bastante importante tener programas de capacitación. No solamente aquí en San Gregorio, sino a nivel nacional. Hay que darles una ocupación a los jóvenes. Es una manera de atacar, atacar todas las causas de toda esa desorientación que hay.